En lo personal, ningún tipo de enfrentamiento interno. Estamos agotando las etapas normales de todo proceso electoral. Se han concluido los cómputos estatales y evidentemente la parte que sigue es la parte correspondiente a las impugnaciones que las planillas participantes deseen presentar. Las mismas ya fueron presentadas en tiempo y forma y lo que sigue ahora es que el Comité Nacional del Partido las va a revisar pero estamos dentro de un proceso normal de cualquier proceso de selección de dirigentes. En este caso elegimos consejeros nacionales, congresistas nacionales y consejeros estatales. No veo enfrentamientos internos, no veo pisuras en el partido y lo que estamos solamente es agotando la etapa de las planillas que desean impugnar algún tipo de procedimiento mal empleado y le compete al Comité Nacional tomar la decisión correcta. Pero reitero muy claro, no veo problema interno en el partido.